Mami dime si conmigo estarás, aunque alguien de nosotros conmigo saldrás, a los envidiosos desenmascararás, tengo 21 preguntas que quiero me vayas a contestar. Mami dime si conmigo estarás, aunque alguien de nosotros conmigo saldrás, a los envidiosos desenmascararás, tengo 21 preguntas que quiero me vayas a contestar. Mami mi amor quiero saber si tu me amas, te quedarías conmigo, si te acuerdas en una cama te irías si no tengo dinero mañana, o si una de tus amigas quiere estar conmigo o de mi hablaras, te irías o con ella te pelearas. Si alguna quiere conmigo te irías o me saldrás, te enojarías porque yo fumara, cuando quiera fiesta te enojarías o conmigo celebrarás, cuando vayas de paseo te irías con otro o conmigo viajarás. Mami dime si conmigo estarás, aunque alguien de nosotros conmigo saldrás, a los envidiosos desenmascararás, tengo 21 preguntas que quiero me vayas a contestar. Mami dime si conmigo estarás, aunque alguien de nosotros conmigo saldrás, a los envidiosos desenmascararás, tengo 21 preguntas que quiero me vayas a contestar. Dime, me amarías si trabajara en Burger King, si no fuera rapero que quisieras que fuera a mí, si no tuvieras para un lindo alquiler, me amarías como lo decías ayer, si llegara el tipo mayor con más dinero te irías con él, no tomaríamos fotos aunque sea de bajo pixel. Me extrañarías hoy si no fuimos a ti, eres mi mami y son 21 preguntas las que te quiero hacer. Mami dime si conmigo estarás, aunque alguien de nosotros conmigo saldrás, a los envidiosos desenmascararás, tengo 21 preguntas que quiero me vayas a contestar. Mami dime si conmigo estarás, aunque alguien de nosotros conmigo saldrás, a los envidiosos desenmascararás, Tengo 21 preguntas que quiero me vayas a contestar. Shriak! Ah! Meet the boss, meet the fucking boss! Ah, pa' que sepa, pa' que sepa! Florida Underground Records Florida Underground Records A-Riseen Downtown On 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 On